Bueno, los cambios más relevantes en cuanto a cuadro tarifario y demás es que pasamos de tener un cuadro tarifario, como que se hacía toda la facturación, a tener seis cuadros tarifarios. Los cambios más relevantes se producen, aparte del incremento de la tarifa, en las tarifas residenciales y en las tarifas sociales. Bien, en la tarifa residencial vamos a tener tres cuadros tarifarios. Uno con tarifa plena, otro con aquellos socios que consumen, que comparado a los que consumen el mismo periodo del año anterior, tienen una reducción entre el 10 y el 20%. Y otro con un cuadro tarifario donde la reducción con respecto al mismo periodo del año anterior sea mayor al 20%. Esos serían los tres casos que tenemos en tarifa residencial. Con respecto a tarifa social, cambia totalmente la estructura que teníamos. Antes la estructura era, se determinaba quién estaba en tarifa social o no a través de la visita de un asistente social y, bueno, la comunicación a través de la municipalidad, quién podía estar o no. Hoy desaparece totalmente esa estructura y van a estar en tarifa social y van a estar en tarifa social aquellos y solamente aquellos que vengan publicados en el listado que nos mande los EVA, que es el organismo de control. Ese listado va a ser dinámico, o sea que todos los meses va a ir cambiando, va a estar publicado en la página de los EVA y va a variar, no en función del consumo que tenga cada persona, sino con criterios de elegibilidad que determina, que ahora lo vamos a ver, que determina específicamente el cuadro tarifario. ¿Quiénes van a entrar en tarifa social? Aquellos que tengan... Para los de tarifa social vamos a tener tres cuadros tarifarios más que van a ser aquellos que tengan consumos por debajo de los 150 kilovatts, aquellos que... Otro cuadro para aquellos que tengan más de 150 kilovatts de consumo, pero que sea mayor o igual respecto al año anterior, al mismo periodo del año anterior. Y un tercer cuadro tarifario donde si el consumo sea mayor a 150 kilovatts y a su vez mayor con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso en cuanto a los cuadros tarifarios a aplicar. Ahora, ¿a quiénes les va a corresponder? Los criterios son los que vemos. O sea, que se va a tomar en cuenta... Que teóricamente tomó el OCEBA para incluir a la gente en esos listados. Que sea jubilado, pero que su haber jubilatorio no supere los dos salarios mínimos vital, o sea que estamos hablando de 12.000 pesos más o menos. que tenga y que sea empleado y que también que no supere los dos salarios mínimos vital, o que sean titulares de programas sociales, o que sea titular, que esté inscrito en el régimen de monotributo social, o estar incluidos, o sea que sea empleado doméstico y que reciba aportes como servicio doméstico. O que esté recibiendo seguro por desempleo, o que cuenten con certificado de discapacidad. Ahora, si se cumplen cualquiera de esas condiciones, pero tiene, es titular de más de un inmueble, o posee un auto con una antigüedad menor a 15 años, o posee embarcaciones o aeronaves, automáticamente está excluido como sujeto de tarifa social. Eso en cuanto al lineamiento general de tarifa social. Ahora, como común a todas las tarifas, lo importante es que desaparece lo que se venía, que van a ver en las facturas anteriores, que se facturaba como pure, desaparecen totalmente los subsidios y desaparece el incremento costo mayorista. O sea, son tres ítems que no se van a facturar más. Sí se mantiene la resolución 34 que se venía aplicando ya y eso queda común a todas las tarifas, excepto los de tarifa social. Bueno, lo que quedaría por aclarar es que las tarifas industriales, o sea, las tarifas T2, T3 y comerciales y rurales no van a tener, no tienen tarifa estímulo, como ya lo dije, los cuadros de tarifa estímulo comprenden solamente a la tarifa residencial. Lo que podemos ver es algunos ejemplos de cada tarifa para ver cuánto es, cuánto se facturaba en la factura vieja, o sea, con el cuadro tarifario viejo y con el cuadro tarifario nuevo cuáles serían los montos que quedarían a pagar o el incremento porcentual que quedaría de aumento. Una cosa que me olvidé aclararles es que la tarifa social, el tercer, el último cuadro tarifario que dijimos que consume más de 150 kilovat y a su vez consume más relacionado, más kilovat con respecto al mismo periodo del año anterior, si bien se va a facturar a tarifa plena, se verían beneficiados porque están eximidos de las leyes provinciales, o sea, seguirían con ese beneficio. Si no cambia nada porque está todo viéndose a nivel OCEBA y demás. Un ejemplo de tarifa residencial promedio, o sea, esto es lo que consume la mayoría, ustedes ven un cuadro tarifario, con lo que dice cuadro tarifario actual, estaría pagando para un consumo de 364 kilovat, pagaba 755 pesos y con el nuevo cuadro tarifario pasaría a pagar 1149, o sea, que el incremento porcentual sería de un 52%. Eso, todos los ejemplos los hicimos tomando en cuenta la tasa de alumbrado actual, que todavía, o sea, la que venimos aplicando, pero todavía no está publicada la fiscal impositiva de la municipalidad, con lo cual suponemos que va a aumentar y eso va a modificar el porcentaje que hoy estamos informando en la tarifa de, en la factura de energía. de energía.